Hey que onda amigos de Youtube, bueno pues aquí les habla el SDRM y pues estamos en un nuevo video trayéndoles esto que ya salieron los servidores de LBSG para lo que vendría siendo Minecraft en la versión 11.0 perdón por ese pequeño corte pero como les estaba diciendo como podemos ver ya salieron servidores para los juegos del hambre en esto que es Minecraft 11.0 la verdad son pocos los servidores y todavía son fase beta lo cual nos da un tremendo lag en ocasiones y como pueden ver el servidor está casi lleno tiene un skin como el mío y como podemos observar el servidor hay bastante gente y está casi lleno como podemos observar hay bastante gente en estos servidores lo cual va a ser un poco difícil de que puedan entrar alguna partida o también pues que es también probable que en ocasiones el juego se les traje y por qué este sujeto es en llamas a ver quién sabe como ya se habrán dado cuenta el servidor los puede desconectar vamos a volver a entrar bueno vamos a volver a ingresar y a ver y bueno pues hemos entrado de nuevo y como podemos ver hay demasiada gente y creo que los servidores o bueno los mapas son oh que bonito un helicóptero creo que son parecidos a lo que estaban bueno tenemos en la versión 10.5 y por qué no se me ve el piso bueno entramos a una pequeña partida para ver qué tal va esto que vendría siendo el servidor se supone que no debe de haber tanto lag o al menos jugando o estando ya dentro del juego se supone que no debe de dar mucho lag pero creo que eso lo vamos a estaríamos a punto de averiguar los servidores y todo como siempre se los dejaré abajo en la descripción de este video mientras vamos a probar a ver qué tal van los servidores está muy buena la 11.0 pues vamos a empezar a esperar a que se empiece en 1 minuto 30 segundos como podemos ver tenemos esto que no me acuerdo que era velocidad no es cierto supongo que podemos no sé por qué no está bien pues va a haber un pequeño corte aquí y volveremos a regresar en cuanto esto comience bueno pues hemos regresado y como bueno esto va a empezar ya empezó y pues vamos a ver qué nos podemos llevar por aquí nos llevamos esto estamos probando aquí los servidores de los juegos del hambre a ver qué tal va toda la cosa ya tenía peto dejaremos esto para que si alguien nos lo necesita y mientras nos vendremos a poner el peto casquito nos colocamos la espada y corremos como podemos observar parece que no hay mucho lag como no creo que sí no sé si es porque esté grabando o es el servidor pero como podemos observar o al menos darnos cuenta no hay no sé si así sea el juego me esté dando ataques de lag o tal vez sea porque estoy grabando la pantalla y por qué no puedo voltear a mi espalda vamos a tratar de ir por ese sujeto el combate final empezará en 7 minutos creo que hay un amigo que pasó que pasó no fue por qué no le puedo pegar ojalá me está ganando mi pregunta es si el lag está haciendo por el servidor o es porque estoy grabando la verdad no he intentado del servidor porque pues acabo de ver esto del servidor y pues decidí grabarlo para que checaran cómo está esta onda quedan 18 jugadores pues vamos por esta parte de acá donde probablemente demos la vida uy este sujeto lleva mechero tratemos de no incendiarnos y no sé dónde estamos dónde estamos me gustaría intentar primero sin estar grabando porque la verdad hay demasiado lag y no sé si esta cosa ¿dónde me atacaron? a ver corremos corremos necesitamos ahí viene un sujeto no me mataron pues como pudimos ¿qué pasó? no me sacó bueno pues como les estaba diciendo este es un servidor apenas de Zenfase Beta y pues el link se los dejaré abajo en la descripción de los servidores que hay hasta el momento recuerden que son fases beta todavía están a prueba y puede que en ocasiones lo saque o les dé tremendos ataques de lag pero por lo que he entendido no habrá tanto lag cuando entren a las partidas y bueno pues esto es todo lo que les quería decir por el momento y pues es un video bastante rápido y yo fui el SDRM y hasta la próxima ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal!